Bienvenido. Ya realicé todos los pagos. No olvides poner esto en los archivos. Muchísimas gracias, señor Bajatín. Le prepararé un poco de café. Se ve algo cansado. No te preocupes, Mariamja. No te preocupes, ya has hecho suficiente. ¿Por qué dice eso, señor Bajatín? Bueno, eso es porque nos has ayudado. No me preocupo por la tienda, porque estás aquí. ¿Cómo podríamos confiar en ese loco de Iliás? Todo es por el mal de ojo, señor Bajatín. Como las cosas estaban yendo bien, la envidia las arruinó. No seas infantil, Mariamja, por Dios. ¿Qué es eso del mal de ojo? Él no está bien. El hombre es un irresponsable. Por favor, agarró por el cuello a esa mujer y le rompió la cabeza. ¿Qué hubiese pasado si esa mujer muere? Tienes razón. Iliás siempre está en problemas. Nunca piensa en calmarse, en respirar profundo, en pensar que tiene una esposa y un hijo. Iré a prepararle un café. Hoy tuvimos buenas ventas, así que podemos cerrar la tienda por hoy. Está bien, Mariamja. Escúchame, Filiz. Salvarás a ese hombre de la cárcel. ¿Me entiendes? Lo que le sucedió a Iliás fue tu culpa, así que lo arreglarás. ¿Por qué me hablas así, Zemzit? ¿Yo qué hice? ¿Aún me lo preguntas? ¿No fuiste tú la que hizo que Iliás fuera a atacar a Helim? ¿Te parece poco? No me importa, Iliás, para nada. Pero si algo le sucede a Cie por esto, te haré responsable. Vas a ver a un nuevo Zemzit, ¿me comprendes? No te volverá a ver la cara. Y olvídate de seguir quedándote en este lugar. Sigues haciendo lo que te da la gana, sin pensar en las consecuencias. Arreglarás este desastre y no intentes arretarme, porque te arrepentirás. Parece que nuestra paciente mejora cada hora. Esta noche le daré unos calmantes para que duerma mejor. Volveré en la mañana. Gracias. Descanse también. La paciente ya está estable. Muchas gracias, doctor. Estoy bien. Que se mejore. Gracias. ¿Y qué dijo Omer? Nada. ¿Nada? Eres increíble, Helin. ¿Cómo pudiste mentirle a todos y a mí? Sabes, dijiste que habías perdido la memoria. Zuna, por favor. Ya sabes cuántas veces los doctores me examinaron por meses. ¿Cómo los voy a engañar? Sí, claro. Y antes morías de cáncer, ¿no? Ya lo sabes, fui la última en saberlo. ¿Dejarás de engañar? ¿Qué pasa contigo? Al menos podrías tener algo de compasión por ti. Zuna, por favor. No estoy mintiendo, te lo juro. Mi memoria volvió hace pocos días. Tú eres mi única amiga. Jamás pasó por mi mente engañarte. De verdad. Créeme. Bueno, como sea, no es el mejor momento para discutir esto. Descansa. Cuando puedas salir de este hospital, tendrás que explicarme todo con detalles. ¿Es verdad que arrestaron a Ilias? Así es. Y estará preso por mucho tiempo, espero. ¿Verdad, Helene? Que estás feliz porque pagará todo lo que hizo, ¿no? En fin. El testimonio de Zekje basta para mantenerlo preso. Ahora ni tú lo puedes salvar. No lo haré. Toma. Tómatelo, por favor. No lo haré. No lo haré. No lo haré. No lo haré. Está bien, cariño. No te alteres, todo saldrá bien. Todo saldrá bien. Vamos, ven a la cama. Vamos, ven a la cama. Vamos, ven a la cama. ¡Mi nariz! ¡Mira mi nariz! ¡Mi nariz! ¡Tócala! ¡Mírala! ¡Oh, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Eso no se come! ¡Oh, atrapó mi nariz! ¡Se la quiere comer también! ¡Come tu comida! ¡Oh, abre la boca! ¡Ábrela! ¡Vaya, eso es! ¡Come toda tu comida o mira lo que pasará! ¡Mi nariz se la comerá! Oye, no te dejaré entrar si no te has recuperado por completo. ¡Estoy recuperada! ¡Lo estoy! ¡Entra, por favor! ¡Dámelo! ¡Ven aquí! ¡Ay, ven aquí, pequeño! Pero no puede trabajar por varios días. ¡Órdenes del doctor! ¡Uf! ¡No me hables de ese doctor! Insistí por tres días que me dejara ir. Si hubiese podido, me dejaba ir. Hasta hoy pude salir. Hija, desde ahora no debes preocuparte por nada. En especial por tu ex esposo. Bueno, voy a la tienda. Tú descansa, hija. Hijo, deberías volver al trabajo. Bien. Adiós. Gracias, profesora. Lindo día. Tranquilo, que yo la cuidaré. Sí. Cualquier cosa, llámame. Sí, gracias. Así es. No has sabido nada de Elias por días. Ya debes sospechar. ¿Qué podemos hacer? ¿Alguna idea? Y si metemos un teléfono en secreto en la cárcel para que Elias pueda llamar a Asie. Vamos, alija. Mi amada esposa. Ha visto mucha televisión últimamente. Tendrás que disculparla. Salija, ¿qué dices si hacemos un pastel y plantamos el teléfono ahí? Bien, ¿qué dices? Vamos, fue solo una idea. Enviémosle un correo. Buen plan. ¿Por qué no le enviamos un correo? Bien, pero ¿cómo haremos eso? Lo haremos muy bien. Le enviaremos un correo a Asie, como si fuera Elias, así de simple. Pero necesitamos la contraseña de su correo. Buen punto. No tenemos su contraseña. Pues yo sí la tengo. ¿Cuál es? Pañuelo rojo, por supuesto. ¿Cuál más iba a ser? ¿Lo ve? Estupendo. No se trata de su capacidad laboral. La señora Gelin le pidió a alguien a quien no le podíamos decir que no, que la sacara de aquí y no pudimos hacer nada. ¿Gelin se estalló, Blue? Sí. Tenemos una relación muy estrecha con ella. Ahí está, señora Gelin. El señor Yemal accedió a testificar en la corte de ser necesario. Y con la evidencia y los testimonios que tengo, sencillamente puedo solicitar a la corte que la sentencia permanecer en una institución psiquiátrica por el resto de su vida. ¿Por qué? Porque usted está bajo la custodia de alguien más. No puede testificar en la corte. Además, no necesito recordarle que perdería a Elias si lo hallan culpable y lo mandan a prisión, ¿cierto? Le recomiendo que consiga un informe médico, que garantice su salud mental, que se libre de la custodia que tiene y que luego testifique en la corte a favor de Elias. De lo contrario, de lo contrario, pasará su miserable y solitaria vida en una habitación de hospital como este. Pero no se preocupe, como usted es multimillonaria, estará en el mejor hospital, Helín, César y Oglú. Trato hecho. ¿No? Eso creo. Bien. Feliz día. Ya fue suficiente. Mataré a esa perra. La mataré. Gracias. Que lo disfrute. Y aquí está su agua. Gracias. Oiga, Elias, me envió un correo. Pero él debió haberlo enviado antes. Como si fuera muy difícil llamarme. Me envió un correo. Ay, vamos. No puede usar el teléfono en las carreras. Querida Asie, no te preocupes por mí. Estoy bien. Estoy en una intensa carrera y mis contrincantes son un gran reto. Practico cada vez que puedo. Te extraño. Y a mi hijo. Mi amada Asie, tómalo con calma. Te amo, cariño. Un correo de Asie. ¿Qué? Ábrelo. Mi pobre amiga. Celos. Increíble, hermano. ¿Cómo le explicamos esto a Asie si no liberan a Elias pronto? No lo sé, Salija, pero la verdad, ni siquiera quiero pensarlo. Elias será liberado. Buscaremos la forma. Voy a ver a Asie. ¿Omer, me llevas? Bien. Adiós, James. Adiós, Salija. No tiene que venir hasta aquí todos los días, señor Bajatín. Puedo encargarme sola. Tranquila. Así puedo mantenerme ocupado. ¿O es que te estoy molestando? No, en absoluto. Ah. Entonces no hay problema. ¿Pasará los mejores años de su vida en prisión por nada? ¿Tiene un hijo? Memo. ¿Qué hay de Memo? ¿Crecerá sin tener a su papá cerca? No te preocupes todavía. Es el comienzo. Todo estará bien y... estoy seguro de que Elias saldrá libre. Vaya, vaya. Buenos días, tortolitos. Como soy mayor, les daré un consejo. Es un pueblo pequeño. Lo digo por experiencia. Y no quisiera que nadie los juzgara mal. ¿Lo dices por experiencia? ¡Qué impertinente eres! ¿Quién rayos te crees para darme consejos? ¿No te bastaron los golpes que te di, eh? ¿No te bastaron? ¿No te bastaron? Por favor, ya basta. ¡Suéltame! Largo. ¡Suéltame! Bien, vámonos. Bien, vámonos. Vámonos ya. Cuéntame. Ya estoy bien y salí del hospital. ¿Por qué Elias atacó a Helín? Lo estás diciendo. Acabas de salir del hospital. No tienes que saber todo. Vamos. Cielos, así es. Resulta que Helín nunca perdió la memoria. No es gran sorpresa, así es. Tampoco es para exagerar. Bien, bien. ¿Entonces? Es todo. Se puso celosa cuando sintió el afecto de Feliz por Elias y mandó a que la despidieran. Creo que fue algo así, no lo sé. ¿Qué? Sí, y Feliz reveló todo. Ella grabó su conversación con Helín y luego se la mostró a Elias. Obviamente Elias se enfureció mucho porque supo que Helín había fingido toda su pérdida de memoria y que lo había engañado. Oye, sí. Estoy bien. No puedo creerlo. Con esto se teje el chaleco. Le dije que debía tejer pantalones. Vaya, ¿a dónde se enredó esto? ¡Qué vergüenza, Bahatín! ¡Qué cínico! Así que aquí es a donde vienes, emocionado todas las mañanas. Debí saberlo, era algo obvio. Y tú también. Debería darle pena. Pena debería darte a ti, Marianja, quita maridos. ¡Dime qué haces con un hombre casado! ¡Dime! ¡Qué atrevimiento! Oiga, espere ahí, señora. No diré una palabra por respeto a su hija. No vale la pena. No me rebajaré a su nivel. Váyase. Espera, Marianja. No la escuches. Por el amor de Dios. Escúchame, aún no he terminado contigo. Oh, vamos. ¿De qué rayos hablas, mujer? Cínico degenerado. Te juro que no hice nada, ella. Los vi sentados ahí, acaramelados, besándose. Y luego ese larguerucho se levantó, apenas me vio, y me dio un golpe en la cara. Está bien, sujeta el hielo. Debería darles vergüenza. Pero tranquilo, no se saldrán con la suya. ¿Hola? Hola, señora Fatma. ¿Cómo es que te atreves a llamarme? Escúcheme. ¿Cuántas veces debo decirle que vigile a la zorra de su hija? Nunca me escucha. Hizo otra escena en la plaza del pueblo. Osman los vio besándose. Intentó advertirles de buena fe, y ellos golpearon al pobre hombre. Bien. ¿De qué rayos hablas? ¿Tienes deseos suicidas? Hola. Hola. Ahora están en serios problemas. Esa bruja de Fatma les hará la vida miserable a ambos. Ya verás, no dejará que Tajir la vea, y no dejará que Sibel salga de la casa. Se lo merecen. Merecen algo peor. Debe ser el portero. Si es él, le puedes decir que me compre un calmante. Me duele mucho la nariz. Bien. Hola. Hola. Osman, lamentamos la noticia. Supimos que te golpearon hoy en el centro, así que quisimos venir a visitarte. Esperamos no molestar. Pongan las flores en un jarrón. Están a punto de morirse. Ponganlas en agua, a menos que quieran verlas, en cuidados intensivos. Hazlo. Sentémonos, amor. Pasen, pasen, siéntense. Ay, santo Dios. Y ellos, ¿qué quieren? ¿De qué se trata esto ahora, por Dios? Ay, qué bueno que vinieron. Estábamos aburridos. ¿Qué les ofrezco? ¿Café? ¿Té? ¿O una gaseosa? O quizás quieran un relajante cóctel. Cóctel no. A mí el alcohol me pone agresivo. Pero tomen ustedes. Los veremos. ¿Nosotros? Así es. Beban algo. Muy bien, vamos, vamos a tomar algo. Pero, ¿qué tomamos, Sasha? ¿Qué quieres? ¿Qué deben tomar? No sé. ¿Qué tienen? No lo sé. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos?